¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estaba esperando que pase la publicidad! Mañana en la prensa digital en las tradiciones canarias y demás, realizamos de así... ... el partido del Múnich ha tocado radioso... Esto es también algo característico de esta nueva selección. ...el balón... ...el grupo alemán, el grupo le perdona a Pucurea, ¿no? La mano, ¿no? ¡No digamos! ¡Es al Kuni Us! ¡Es disappointed! El envío de la mina a las cuatro de España empatan. Corazos de España empatan el mar. Y España se queda por delante. España gana. Que no se digan las felicidades a los rossos. Cómo se pone la plaza de la música. ¿Qué dice?